Música Por favor, regalse el grito en el finis Música Bien, con la constancia perseverante hace de la verga un éxito Porque nosotros día tras día buscamos nuestro éxito Porque vosotros lucháis todos los días Música Nuestro productor musical Son los aprentes Fernando También le tengo una persona muy pequeñita Música También También Es muy bueno, eh También tenemos Como Yankee Feet El nombre del musico Director de video Música 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 Míri Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene toda la fuerza del mundo Porque lo más importante es tener fuerza de aquí en el corazón Y todos estamos unidos Porque lo más importante es tener fuerza de aquí en el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!